que está entrando en vivo. Esto no tiene cortes, no tiene nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ale, pará. Tenés muy lejos el micrófono. No, pará, pará, pará. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Encantado de venir acá. Gracias por la invitación. Alejandro Berkovich, bienvenido a Gelatina. Che, gracias Ale por estar. Hermoso boliche. Muy mal barrio para estacionar, pero a eso se debe mi demora, disculpen. No hay problema, no hay problema. Estás muy elegante. Bueno, muchas gracias. Me puse camisa para venir acá. Bien, gracias. Te lo superagradezco. Hoy transmitimos, igual también pasaron cosas desde la ESMA. Mirá. En un rato. Sí, a propósito de nada, de que tenemos ganas de decir que no fue una guerra, que no fueron excesos y que son 30.000. Bueno, es importante decirlo en este momento. Sí, la verdad que sí. Che, bueno, tengo mucho para preguntarte. Bueno, dale. Antes que nada, supongo que la primera pregunta es, ¿cómo estás atravesando este momento? O sea, porque está pasando mucho. Sí. ¿Cómo estás a nivel emocional? Emocional. Uy, boludo, qué pregunta para arrancar. Gracias. Es muy difícil. Sí, ¿no? La verdad que sí. Es, bueno, más difícil es no llegar a fin de mes, que es algo que le pasa a muchísima gente, por supuesto, pero laburar atado a la coyuntura cuando pasan tantas cosas es realmente muy estresante. Y el otro día me pareció súper interesante algo que dijo, que escribió Tamara Tenenbaum sobre esto, que es que en algo así, lagloso, ¿no? Pero algo así como que en esta era en la que pasan tantas cosas y en la que además las tenemos todo el tiempo presentes por cómo las redes sociales nos las ofrecen. Sí. Nos cuesta mucho no sentirnos protagonistas y no sentir que tenemos que hacer algo en de alrededor de eso. Y eso nos estresa más todavía. Claro. Si encima laburás con la coyuntura como periodista, por ejemplo, bueno, es enloquecedor completamente. Claro, porque también está la culpa o con esa idea de responsabilidad de que uno tiene que hacer algún posteo y manifestarse sobre todo. Sobre todo. Vos tenés que tener posición sobre absolutamente todo y si sos judío, por ejemplo, no podés no tener una posición firme y clara en torno al conflicto en Israel, en Medio Oriente. Si sos analista político o si te interesa de algún modo la política, no tenés la chance de descansar un día, de sentar posición sobre todas las cosas que pasan. Y eso, bueno, cansa. Por eso también mucha gente está directamente a pagos, ¿no? Y puso palanca en boludo, chao, me fui, listo. Que es un tema, ¿no? También, o sea, me parece que sí, a veces hay algo de esa sobreabundancia de opiniones e información que también expulsa un poco. Sí. Supongo que también hay algo que hay... Arranco por eso, porque lo mencionaste vos, que es lo de Israel. Que es algo que a mí me preocupa mucho. Tengo, para ser honesto, muchos amigos y mucha gente allá, tengo un grado de separación con gente que tuvo o alguien muerto o alguien secuestrado. Total. Te escuché, te leí y comparto la... La sensación general. Y el agobio que genera la guerra, lo que significa la guerra para los que venimos de una diáspora. Sí, es tremendo. Primero es muy chocante de ver y después es muy chocante también la exigencia que hay de un posicionamiento en torno a algo que requiere muchísima complejidad, muchísimo análisis. Y pensándolo como judío, que es algo que me interesa preguntarte y ver cómo lo pensás, hay como dos grandes posturas. Acabas de entrar y te estoy tirando de todo, pero una postura que podría resumirse más en cualquier crítica a Israel es antisemitismo. Y otra postura que es, si querés, bueno, Israel es un Estado, yo soy judío y ese Estado no me representa en términos prácticos porque yo no elijo a sus autoridades ni tengo mucho que ver con su funcionamiento interno. Entonces, en alguna manera es como que hay judíos en el mundo diciendo no en mi nombre, esto no ocurre en mi nombre. Ahora, a mí lo que me pasa es algo que está un poco en el medio y que me está costando entender que tiene que ver con, sí, veo que hay una diferencia entre el sionismo y el judaísmo y que hay una diferencia entre el antisemitismo y la crítica de Israel, clara, sin ninguna duda. Ahora, por otro lado, también veo cierto componente antisemita en algunas reacciones alrededor de las muertes de Israel o en algunos posicionamientos del tema y me parece que, no sé, en cuestiones prácticas, de repente yo tengo conocidos que no quieren llevar a sus hijos al jardín cuando pasa algo en Israel porque dicen, no sé, tuvimos una historia de atentados, está todo muy mezclado y por más de que conceptualmente uno lo pueda dividir, en la práctica la verdad es que es un poco más complejo, ¿cómo lo pensás vos? Bueno, la distinción que haces, primero, sionismo y judaísmo son dos cosas muy distintas, históricamente muy distintas. Los judíos, sea que formemos parte culturalmente de ese pueblo, como me siento yo, sea que profesen la religión, que yo no la profeso, los judíos fuimos perseguidos durante milenios en distintos territorios y ser judío fue un problema desde hace siglos y siglos en distintos lugares y en distintas situaciones. El sionismo es algo que existe hace apenas 200 años y el Estado de Israel mucho menos. Y la práctica del Estado de Israel como ariete del imperialismo norteamericano en Medio Oriente es algo que no hay por qué compartir siendo judío. La práctica es violatoria de los derechos humanos según un montón de organizaciones internacionales, según los propios organismos de derechos humanos israelíes, se violan los derechos humanos en Gaza por la ocupación israelí, por el bloqueo israelí. Condenar el atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre no impide para nada ver las atrocidades que viene haciendo el Estado de Israel, sobre todo en esta última fase ultraderechista sistemáticamente. Y el atentado de Hamas fue terrorista porque buscó infundir el terror y porque atacó a una población civil constituyéndose en un crimen de guerra tan aberrante como los que perpetra a Israel sistemáticamente en los territorios ocupados y en Gaza aún cuando ahora no esté ocupada después de la última retirada. Pero está bloqueada, es sistemáticamente bombardeada, fue destruida su posibilidad de gobernarse democráticamente. Para mí una cosa no quita la otra. Donde se cuela el antisemitismo es en varios lugares. Primero que hay un antisemitismo velado en Argentina es indiscutible. Pero también se cuela en el veto a que nosotros como judíos podamos tener esta discusión también. Porque acusar de antisemita al que no comparte la política guerrerista del Estado de Israel es también una forma de antisemitismo. Es también una forma de inhibirme a mí de complejizar o de pensar algo que yo realmente creo que hay que complejizar. Para que no haya más atentados, para que no haya más guerra y para que puedan convivir palestinos e israelíes en un territorio donde no son iguales hace muchas décadas, Nico. Donde hay ciudadanos de segunda. Sí, sí, sí. La situación de Cisjordania que es muy particular y muy distinta a la de Gaza pero en Cisjordania se ve claramente algo que algunos llaman un apartheid o digamos se podría si no fuese técnicamente eso algo que sí habla de ciudadanos de segunda en base a una cuestión étnica. Mi abuelo me hablaba todo el tiempo del gueto de Varsovia de cómo nuestros antepasados en el gueto de Varsovia encerrados sin comida, sin alimentos, sin medicinas hacían teatro y ponían obras de Bertolt Brecht. Y cómo se levantaron después contra el ejército mejor pertrechado, más poderoso del mundo en ese momento y por supuesto los masacraron porque tenían palos y piedras nada más pero se levantaron igual. ¿Y cuánta dignidad había en ese levantamiento? Bueno, yo cuando vi las primeras imágenes de Gaza bloqueada y bombardeada lo que sentí es que los que estábamos haciendo el gueto esta vez éramos nosotros, los descendientes de los que estaban en el gueto en Varsovia. y eso es una mierda como sensación nadie me puede prohibir tener esa sensación a mí como judío y la tengo y es muy íntima y tiene que ver con sentirme humano no es otra cosa Bueno, te llevo un tema mucho más arriba que son El dólar Sí, claro, por supuesto Che, bueno, la discusión es medio así, viste, medio como Sí, sí Es un delirio Alien o depredador Sí, sí, de emociones y sensaciones y uno como pasa algo corto, paso a lo siguiente Che, bueno, estas elecciones están generando mucha ansiedad yo lo veo en todos lados, ¿no? Cualquier charla que tenés es, bueno, ¿cómo la ves? ¿qué va a pasar? Supongo que la pregunta que me gustaría hacerte es un poco más profunda que es, para vos, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones? Porque hay una sensación de que son, en algún sentido, históricas o que tienen un nivel de importancia, viste ¿Qué ves que está en juego de fondo en las elecciones? Lo más importante que está en juego para mí es ¿Quién va a administrar el próximo ciclo económico de la Argentina? Que puede ser de recuperación y de cierta abundancia de dólares en contraste con lo que tenemos ahora Ok Y es importante porque lo que puede pasar es que la torta se agrande mucho en los próximos años y que los que tenemos la porción más chiquita, que somos los laburantes que estamos en un momento de depresión salarial casi inédito en la historia argentina Sí No tengamos más y toda esa torta, todo lo que sea grande, se la queden los que se han enriquecido en el tiempo en el que el resto nos empobrecimos ¿Por qué digo esto? Porque cualquier gobierno que asuma debería tener como imperativo inicial recuperar los sueldos porque la base del problema económico que tenemos hoy es que los sueldos están bajísimos además de que hay una inflación altísima pero bajar la inflación se puede bajar de distintas maneras lo importante es que se tenga en cuenta que en el proceso de bajar la inflación tienen que subir los sueldos porque bajaron muchísimo y no pueden bajar más El problema que veo yo en el proyecto de dolarización que es el que empuja Javier Milley es que primero generaría un recorte adicional a los sueldos a los que ya venimos teniendo los últimos 7 años sin cesar porque Alberto Fernández prometió devolver lo que nos rebanó Macri y no lo hizo, no lo supo, no lo quiso, no lo pudo hacer Ahora, si gana Milley habría primero una hiperinflación después algún tipo de confiscación de depósitos alguna forma de corralito, plan Bónex como se llamó antes y después un intento de cristalizar esa situación distributiva la dolarización lo que hace es congelar una situación distributiva entonces en la forma que adoptó en los 90 que fue la convertibilidad todavía un paso antes del precipicio dolarizador porque permite revertir como se revirtió en 2002 con mucho dolor y con mucha pobreza también pero lo que pasó en la convertibilidad fue que primero le pegaron un sablazo a los sueldos con la hiper, hicieron el corralito que fue el Bónex y después congelaron ahí entonces tuvimos un sueldo muy bajo promedio en todos los 90 pero que por lo menos se mantuvo estable entonces la gente escaldada por la hiper que había recortado violentamente los sueldos dijo bueno, me quedo con esto por lo menos tengo estabilidad Che, y perdón, te meto una pregunta ahí porque creo que en general no se habla de eso cuando se cuestiona la dolarización la verdad se la cuestiona principalmente por una cuestión técnica se dice bueno, no se puede hacer ahora te quiero preguntar un poco qué pasa si de repente se espiraliza la inflación el dólar se va al carajo y si efectivamente no se puede hacer pero vos hablás de una cristalización de esa situación de correlación de fuerzas si querés, o de distribución de poder adquisitivo que me parece no se menciona tanto eso como que de qué manera la dolarización impide después que un laburante recupere parte de su poder adquisitivo la convertibilidad fue muy clara en ese aspecto como ejemplo y claro, hay mucha gente que no la vivió pero en la convertibilidad no había paritarias entonces si de repente a un sector le empezaba a ir muy bien por ejemplo a la banca que ganaba muchísimo dinero porque hacía por ejemplo préstamos al Estado tenía las AFJP timbeaba con los aportes patronales de todos los trabajadores compraba acciones vendía, hacía ganancias no coparticipaba ese momento dulcísimo con sus empleados los bancarios siempre ganaron bien en comparación con otros pero no es que había una discusión paritaria en la cual la bancaria pudiera sentarse y decir miren estos balances se están teniendo una ganancia extraordinaria súbanos los sueldos bueno, la paritaria se hace más en base a la inflación que en base a las ganancias de las empresas exacto entonces lo que pasó es que dejó de haber discusión paritaria porque no había inflación claro entonces se decía no hay paritaria porque no hay inflación porque no estamos perdiendo pero nadie pensaba en ganar ¿por qué nadie pensaba en ganar? porque subía el desempleo todo el tiempo ¿y por qué subía el desempleo? porque la convertibilidad te ataba a la productividad de un país que es mucho más productivo que nosotros que es Estados Unidos entonces estaba la sensación de que podíamos viajar al exterior de que se podían comprar un montón de cosas importadas pero eso era sistemáticamente financiado primero con privatizaciones la joya de la abuela y después con deuda entonces cuando dejaron de prestarle al gobierno argentino pasó en simultáneo que Brasil devaluó y ahí la convertibilidad estuvo herida de muerte como no podías competir con o sea los que producían en Argentina no podían competir con lo que producían en Brasil era más barato y cerraban empresas de a miles todos los días y echaban laburantes de a miles todos los días así terminó la convertibilidad con 21,4% de desocupación la época de Cavallo y de la Rúa que terminó en el estallido de 2001 entonces lo que hace una dolarización es primero disparar la inflación después estabilizarla de ese nivel alto bajarla pero después de licuar los ingresos y los ahorros de la gente le da una estabilidad medio la paz de los cementerios claro después es difícil encima salir fijate lo que pasa en Ecuador Ecuador va camino a ser un estado fallido acaban de masacrar en la cárcel a los tipos que mataron al candidato presidencial a dos semanas de las elecciones claro bueno aparte también generó cosas como que se transformó en una especie de paraíso fiscal permite la digamos que blanqueen plata del narco es que Milay dice vamos a dolarizar con los dólares que tienen los argentinos en el colchón ahora habilita por ejemplo la circulación libre de dólares en la economía en efectivo viene un narco panameño que en su país tiene dólares ya en circulación porque Panamá está dolarizada trae 10 millones de dólares para comprarse un hotel que encima está regalado en la argentina porque después de la hiper y de la devaluación todo en dólares va a ser regalado viene se compra el hotel tiene una máquina de hacer dólares blancos en argentina entonces no es casual que a Estados Unidos le haga un poco de ruido una dolarización en un país grande como el nuestro porque Estados Unidos sabe que Argentina se convertiría en un lavadero de guita habilitar de vuelta la la puesta en circulación de billetes a mansalva en un país a Estados Unidos le enciende todas las alarmas porque ellos no quieren que su moneda quieren que su moneda se use para todo obviamente pero tienen que disimular si la usan los narcos masivamente ¿entendés? Más en un momento en donde el mundo o parte del mundo está peleando una desdolarización y también supongo que si la plata entra en ese circuito todavía más perjudicial para el dólar puede generar menos credibilidad etcétera ¿no? Sí ahí es donde se coló me parece bien masa en la discusión con el fondo monetario porque aprovechó la disputa entre China y Estados Unidos por quien es el prestamista de última instancia a nivel mundial China ya le está prestando a toda África le prestó a Sri Lanka le prestó a varios países como para que safen del default con condiciones igual también para pensar y no regala nada no regala nada tampoco es que se estaba hablando de buenos y malos pero si es verdad que no es dólares exacto entonces ahí me parece se coló inteligentemente masa a un fondo monetario que le había cerrado la canilla había apagado Argentina como en el 89 y como en 2001 esto es algo que tampoco termina de denunciar del todo masa me parece a mí porque no se quiere pelear del todo con el fondo monetario pero se equivoca porque si quiere llevar adelante un gobierno que sea estable políticamente y que recupere el salario como él promete se tiene que pelear con el fondo monetario sí o sí no lo hizo tan explícito en la campaña me parece a mí porque busca votos que se fueron a la centro derecha claro pero de vuelta la moderación nos trajo hasta acá hasta un momento en el cual tememos que el lunes que viene un ultraderechista gobierne la Argentina y genera un caos relevante importante a ver muchas cosas quiero ir a ese a ese domingo y al lunes al hipotético lunes pero antes hay algo que dijiste que me lleva un poco siguiendo tu tu razonamiento vas a decir bueno para esta dolarización lo que hace es cristalizar la distribución en este momento de los ingresos y qué sé yo es verdad los ingresos están medio en un piso histórico están luchando con el con el micrófono si lo quiero subir así no estoy encolvado ¿se puede subir un poco eso? no sé si si llega si llega más que eso no lo tengo estudiado el mecanismo ahí está pero muy alto pero pero lo que lo que me pasa con ese razonamiento es que yo decía bueno para si vos decís la dolarización va a generar eso no va a cumplir con las expectativas que está con las promesas que está haciendo mi ley de recomponer el poder adquisitivo un montón de gente que lo bota pensando Argentina se va para arriba y yo me voy para arriba con Argentina no no va a pasar eso entonces lo que yo interpreto de lo que vos decís es que se viene una crisis brutal en base a primero una frustración una nueva frustración no? digo no parece no parece haber ningún camino por el cual se recomponga el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos no el otro día ahí está ahí estamos bien sí genial buenísimo gracias el otro día me decía Alejandro Horowitz un ensayista doctor en sociales economista inicialmente de formación que acaba de publicar un libro muy interesante que yo al principio medio le escapé porque viste los libros que son el kirchnerismo algo sí yo que al les heca como que ya me aburrieron boludo sí sí por el clickbait sí pero este que se titula el kirchnerismo desarmado en el sentido de Klausowitz desarmado de que está ya sin armas y sin ganas de pelear sí es súper interesante como herramienta analítica y Alejandro Horowitz me decía lo que elegimos el domingo es la intensidad y el ejecutor del ajuste no si va a haber ajuste o no y Massa dice que va a ser el menor ajuste posible sí mientras que Milley y Bullrich plantean hacer más ajuste que el que nos propone el ajustador eterno que es el fondo monetario Bullrich más o menos lo que propone el fondo un poquito más y Milley el triple de lo que pide el fondo claro eso en realidad es lo que viene pasando desde hace mucho en Argentina él sostiene que viene pasando desde que volvió a la democracia por eso habla de la no la democracia fallida sino la democracia de la derrota dice que desde la dictadura que impuso un patrón regresivo ningún gobierno democrático pudo revertir los efectos permanentes que tuvo esa reconversión ese cambio estructural en la economía argentina que implicó menos industria menos porción de la torta para los laburantes y demás yo creo que sí hubo un momento en el que eso se revirtió al menos parcialmente que fue el kirchnerismo creo que hubo un paréntesis en la degradación no un nuevo peronismo como creen los más fervientes partidarios los 12 años o ves diferencias no no los cuatro últimos años fueron a aguantar el empate ya no hubo mejora pero sí se sostuvo un nivel salarial en dólares que es el cuádruple del actual es algo impactante por la diferencia en el primer kirchnerismo el nivel salarial promedio fue bajísimo fue bajísimo y esa recuperación a tasas chinas se dio sobre la base de esos salarios bajísimos ahora ¿qué hizo? kirchner empezó a empujar el sueldo para arriba y lo empujó con el salario mínimo primero con los aumentos de emergencia que había empezado a dar dualde eso fue lo que le permitió estabilizar políticamente un barco que el 2001 había dado vuelta completamente estaba dado vuelta al bote no había gobierno no había estado no había autoridad y él reconstruyó la autoridad a fuerza de muchos gestos simbólicos pero sobre todo de estos gestos materiales entonces yo en un punto diciendo con Horowitz en un punto diciendo con la idea de que el domingo elegimos solamente al ejecutor y a la intensidad del ajuste pero sí creo que si Massa no quiere ser otro ejecutor del ajuste necesita romper con el Fondo Monetario de modo más explícito porque la economía argentina va a recibir más dólares a partir del año que viene pero si los destina al pago de la deuda se va a condenar a una matriz distributiva regresiva como la que nos dejó Macri a ver ahí hay un punto interesante que es el domingo seguramente se abra un nuevo escenario hay dos posibles escenarios por lo menos de acuerdo a las encuestas al que se le asigna más probabilidad es una segunda vuelta Mire y Massa en ese momento va a haber una discusión me parece que va a ser interesante sobre los que no votaron convencidos a ninguno de los dos o qué hacer en esa situación parece que ahí hay una discusión interesante que es bueno digo vos ves diferencias muy sustanciales entre los dos proyectos no los ves no los ves tanto sí sí veo una diferencia clave que es la sesión de soberanía que implica mi ley por eso digo que no coincido con esta idea de que se elige solo al ejecutor del ajuste Massa puede ser un ejecutor del ajuste y puede renunciar a la que yo creo sería la mejor estrategia que es recomponer el salario y hacer que la economía crezca que el patrón distributivo de la Argentina vuelva a ser algo más parecido al de su historia y que el consumo crezca también y que vuelva a haber dinamismo del mercado interno esa te parece que sería la mejor versión de una presidencia de Massa sí claro un Kirchner 2003-2007 sí que gestione ese momento de exportación de recursos naturales e ingresos de dólares para de alguna manera recomponer poder adquisitivo y enfrentarse al Fondo Monetario Internacional y esa demanda de ajuste permanente exacto lo que pasa es que para hacer para reeditar lo de Kirchner en ese momento Massa se tiene que plantar mucho más fuerte ante el Fondo Monetario porque la deuda ahora no son 9.500 millones son casi 50.000 y él dice que va a pagar la deuda por eso no se puede hacer lo mismo que hizo Néstor en 2005 porque la deuda es cuatro veces más grande para hacerlo exigiría cuatro veces más sacrificio que el que exigió en aquel momento salarialmente la política económica de Lavagna y de Kirchner lo que yo pienso es que él podría intentar un camino de recomposición del salario tiene que tener eso como eje para lograrlo porque tiene que acomodar la inflación pero teniendo todo el tiempo presente que el sueldo tiene que ir por arriba de la inflación tiene que ir bajando la inflación pero los precios van a seguir subiendo lo que hay que lograr es que los sueldos suban más que los precios y que el dólar suba menos que los precios al menos durante un tiempo después de lo que ya fue una hiper devaluación ahora cómo hacer eso cómo hacer ese plan de estabilización cómo lograr la desinflación priorizando los salarios es un quilombo del otro lado lo que propone mi ley es cerrar la caja de seguridad y tirar la llave al mar y adentro de la caja de seguridad lo que está es la situación actual congelar lo actual con esa dolarización de vuelta primero tendría que haber todo el todo el fuego de la hiper del corralito que él mismo está fomentando que ocurra ahora bueno eso está interesante porque está pasando estos días y posiblemente pase a partir del lunes de acuerdo a cuál sea el escenario porque ahí va a haber una interpretación o sea vos vas a ver mi ley sacándole no sé supongamos sale primero tú tienes una hipótesis pero le saca digamos más de 5 puntos a masa masa igual entra a la segunda vuelta pero se interpreta que tiene muchas más chances mi ley de repente va a pasar lo que está pasando ahora pero con mucha más intensidad que es esta idea de la cobertura supongo que mi pregunta es difícil de expresar pero se está por ir ¿se está por ir todo el choto? ¿se puede ir el lunes? ¿cuánto? un poco el choto ya se fue Nico ya se fue ya se fue y esto tiene responsabilidades compartidas por parte de un gobierno que dudó un montón respecto de qué hacer con el Fondo Monetario y un candidato que tiene no la motosierra tiene lanzallamas en la mano diciendo que la gente saque la plata de los bancos algo que no se vio nunca en democracia que un candidato que no ganó que ni siquiera está claro que vaya a ser el presidente boicotee de esta manera la transición es algo que además agrede los sueldos de vuelta y es raro porque él pretende que lo voten haciendo al mismo tiempo una operación que él sabe que genera que vos ganes menos entonces si él te está haciendo bajar el sueldo y te llama a votarlo diciendo que él va a resolver ese problema ya no es lo mismo que antes no es lo mismo que antes de las PASO ya no es un panelista de duro de Domard es el candidato más votado de las PASO lo que haga ya tiene otro peso y tiene consecuencias sobre tu bolsillo y eso mismo va a pasar en la transición incluso aunque gane en primera vuelta si gane en primera vuelta bueno se va a tener que hacer cargo ayer dijo Victoria Villarruel que ellos quieren respetar el mandato constitucional hasta el 10 de diciembre no pensaban así las personas que visitaba en la cárcel presas por delitos de lesa humanidad que habían ejecutado un golpe de estado y las violaciones de derechos humanos consecuentes pero en esa transición si ellos siguen hablando así van a tener que hacerse responsables de sus actos porque no no es inocuo lo que diga ni el candidato más votado de las primarias ni eventualmente uno electo o que salga primero en las elecciones generales para el ballotage y a ver te hago como la pregunta más directa que sería bueno estamos viendo esta especie de crisis financiera en la que Milei está participando se lo ve realmente poco preocupado por esto que es bueno la licuación del poder adquisitivo mucho menos la salud mental de los argentinos en este momento electoral en donde estaba votando pero digo pareciera que él necesita una situación de hiper o de un dólar descontrolado para poder aplicar su plan entonces que lo está fogoneando y al mismo tiempo están estas declaraciones en donde decís mira parece haber más que un negacionismo de la última dictadura parece haber casi reivindicación de parte de la última dictadura Victoria Villarruel haciéndose cargo de seguridad en ese sentido vos vos ves que Milei es un peligro para la democracia es un peligro para la soberanía argentina en términos de que si dolariza no solamente cristaliza la la relación de fuerzas adversa a los laburantes que hay en este momento sino que también le entrega una una tecla un resorte clave de la administración de nuestro bolsillo a Estados Unidos y Estados Unidos viene mirando con especial cariño nuestros recursos minerales el litio nuestros recursos energéticos vaca muerta y los alimentos que produce la Argentina lo viene diciendo abiertamente porque lo dice la general Laura Richards la jefa del comando sur no hay en esto una posición velada si en un mundo en dos guerras como el que vamos a tener al menos el próximo año probablemente los próximos años en el cual Estados Unidos se ve desafiado en dos frentes en Medio Oriente y en Rusia China no termina de jugar pero advierte a Estados Unidos que está del lado de enfrente por lo menos en el conflicto ruso manteniendo relaciones con Putin puede ser que esos productos que tiene la Argentina en abundancia sean cada vez más valiosos y si adoptamos el dólar como moneda le abrimos a Estados Unidos no solo la puerta para administrar nuestra hacienda nuestra relaciones productiva con el resto del mundo porque ellos tienen la Reserva Federal y deciden qué relación tiene el dólar con otras monedas y demás sino que también le abrimos la puerta que entre por ejemplo la justicia yanqui porque la justicia yanqui y esto se vio en un caso de bonistas la semana pasada cada vez que hay dólares involucrados en un asunto se siente como interpelada es su jurisdicción claro si hay dólares en un conflicto la justicia yanqui puede intervenir entonces cada vez que los buitres quieren torcerle el brazo a un país deudor como Argentina van a la justicia yanqui que además tiene buenas relaciones con los buitres se vio una foto de un juez de la Corte Suprema con Paul Singer hace algunas semanas y avanza ahí contra los intereses que se le contraponen ahora si empezamos nosotros a yo te vendo el celular en dólares y vos me lo pagás en dólares y después yo digo que vos no me garpaste en realidad empieza a haber un conflicto privado en Argentina en dólares en el cual la justicia yanqui puede decir che yo estoy acá para resolver ese conflicto le obligo a Nico Gutmann a que le paguen dólares ese celular a Aleverkovich y eso es una desnacionalización del poder y de la soberanía que tampoco nadie está mencionando no bueno esto es algo que pasaría y es un riesgo para la democracia después si mi ley va a impedir que haya elecciones y se va a convertir en un dictado de suelo no lo creo no parece no parece tener la fuerza para hacerlo si él lo desea si lo desea Victoria Villaruel si lo desean los milicos amigos de Victoria Villaruel es otra cosa pero no le veo fuerza para hacer eso si veo que la democracia no ranquea alto en sus valores y veo que además todas las cuestiones que la democracia debería decidir porque no son económicas necesariamente él las reduce a un problema económico lo hizo en el segundo debate cuando hablaba de seguridad citó a Gary Becker se puso a hablar de Freakonomics que encima tampoco funcionó son extrapolaciones de la economía a otras disciplinas que al principio flasheaban porque eran recopadas a fines de los 90 pero después se mostró que no servían no todos son mercados el de personas no es un mercado no está bueno que uno pueda comprarse niños si es rico y que el pobre se vea obligado a vender el tercer hijo porque no lo puede mantener no está bueno que te veas obligado a vender un riñón porque tenés dos y como no llegas a fin de mes decís bueno ya fue vendo uno y el ricachón puede elegir porque se los compra eso no son mercados él está inventando mercados donde no hay en todos lados sí, sí claro entonces como el ordenador de todo pero además es un desordenador el mercado si nos la pasamos el mundo Nico sos uno de los pocos periodistas jóvenes que esto lo entiende a ver el mundo es una permanente lucha contra los desequilibrios que genera el capitalismo cuando hay una ley de regulación de los alquileres no acá en Nueva York cuando regulan Airbnb es porque ahí el mercado hizo un quilombo empezó a expulsar a la gente que vivía en su casa porque le empezó a vender en dólares a un departamento a alquilárselo a tipos que querían ir de visita a la ciudad con ese criterio en París no podría vivir nadie porque todo el mundo quiere ir a París entonces el mercado definiría que los alquileres de Airbnb en París son infinitos ¿por qué? porque puede ir el jeque de Qatar y los Roca de acá y Constantini con Ileana bueno no es así en París hay una alcaldesa que fue y dijo che acá tienen que seguir viviendo los parisinos bueno esa redistribución violenta que generó el capitalismo de la última crisis a favor de los magnates de Silicon Valley ese apogeo de tipos que encima se sienten todos medio mesías tecnológicos tecnomagnates bueno está siendo resistida como se puede por las democracias de todo el mundo ahora las democracias van perdiendo no es la democracia capitalista contra el oriente totalitario es la democracia contra el capitalismo en occidente y en esa pelea estamos inmersos venimos perdiendo por goleada ahora hay momentos en los cuales esa goleada se parece revertir pero siempre el capitalismo lleva hacia ahí lleva hacia que el mundo sea cada vez más invivible a que las empresas contaminen los ríos como quiere mi ley y bueno está en la sociedad poder evitar eso y volver a a una raíz democrática que en algún momento perdió che y te hago la última me parece que estamos medio pasados pero perdón no 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 todo me parece muy ¿cómo? hasta que Ales se tenga que ir pero creo que Ales se no sé cómo venís tenés que ir sí sí claramente pero te hago la última que es más política da la sensación de que se terminó este eje kirchnerismo antikirchnerismo para pensar todo sí re se re terminó lo ves terminado porque la verdad uno piensa ya juntos por el cambio pase lo que pase el domingo a menos que Patricia Bullrich tenga chance qué sé yo se lo ve medio implosionando o sea lo estamos viendo implosionando en otros ojos ahora la idea del kirchnerismo también vos lo decías antes como que parece estar en retracción dentro del del peronismo qué pensás que viene o a dónde estamos yendo porque también hay otra idea de una especie de consenso pase lo que pase con estas elecciones que tenga parte del peronismo parte del radicalismo el larretismo frente a una cosa más de mi ley con el sector del pro ¿cómo lo ves vos? yo creo que vamos a una etapa en la cual el clivaje o la grieta va a ser entre el ajuste y los enemigos del ajuste me parece que va a ser muy parecido a como era el 2000 el 2001 el 2002 hasta que el kirchnerismo en 2004 2005 recompone la autoridad del estado y dice bueno va a haber ajuste pero hasta acá y empieza a regirlo a regimentarlo y empieza la grieta entre el kirchnerismo y todos los demás yo creo que vamos a volver a un momento previo a eso después de estas elecciones y que la grieta entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo terminó en las paso se nota mucho en las conversaciones que tenés seguramente con macristas espantados por la posibilidad de que Milley sea presidente y se ve en las encuestas cualitativas no en las de intención de voto sino en las que cada votante de cada espacio explica qué busca de su presidente menos del 10% de los que votan a las opciones opositoras que no son Bullrich no en Bullrich tampoco escuchá menos del 10% de los votantes de Bullrich la votan porque quieren que pierda el oficialismo y en los votantes de Milley es el 3% en los de ellas son el 9% según sentimientos públicos es una encuesta ahora que está sacando cosas muy peor con lo cual la idea de anti kirchnerismo se fue apagando me parece a mí un poco en paralelo a la idea de kirchnerismo que también se licuó en el frente de todos hoy los kirchneristas están todos gritando Sergio Tomás Sergio Tomás cuando un rasgo identitario del kirchnerismo era odiar a Maza sí totalmente y ahora están cantando los jingles como locos y bueno está bien salen de este mismo estudio claro por eso es que lo entiendo perfectamente eso porque es una forma de autopreservación ahora el kirchnerismo mismo sabe íntimamente que está en retirada sus dirigentes por lo menos con los cuales yo hablo lo saben si eso va a alumbrar una grieta más nutritiva o no lo veremos en el futuro Nico bueno Ale Berkovich aprovecho lo último para decirte te agradezco más que nada son pocos periodistas que yo escucho permanentemente y quiero saber qué piensan vos sos uno de ellos muchas gracias y creo que hay algo fundamental que es que pensás al aire te hacés preguntas así que te lo agradezco porque la verdad que para mí está buenísimo y gracias por haber venido a Gelatina un placer total una masa venida a Gelatina aguanten los jingles me hacen cagar de risa aguante Tuvo me preocupa que tenga fecha de vencimiento para mí tendrías que ir negociando el contrato estamos en eso estamos charlando te lo agradezco gracias porque me ayuda la presión dejate la moneda porque puede haber un quilombito dale si si tenés razón gracias Ale bueno seguimos con Tuvo no te olvides esto es Tuvo